Pedro cuenta que cuando estuvo en la universidad, el profe les puso a hacer el salto de longitud a cada uno de ellos. Y después del primer salto, el profe les dijo, todos ustedes cometieron un error muy común y muy básico. Todos cuando están saltando, voltean su mirada para abajo para ver dónde van a aterrizar y eso jala para abajo su cuerpo. En cambio, cuando salten, levanten su mirada para que puedan alcanzar a brincar mucho más lejos. Y cuando escuché esa historia, me puse a pensar lo que dice Jesús en Juan capítulo 4, versículo 35. Él dice que ustedes bien pueden decir que faltan tres meses para la cosecha, que cómo va a estar el clima, pero dice Jesús, levanten sus ojos, abren sus ojos, porque está grande el trabajo que hay que hacer. Hay mucho trabajo que hacer y yo quiero animarnos todos a hoy, en este día. No nos enfoquemos tanto en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en los problemas de este mundo, en las guerras, en tantas cosas que se quedan aquí. Quiero animarnos que abrimos nuestros ojos, que abrimos nuestros ojos a los quehaceres de Dios, para que Él nos pueda demostrar, para que Él nos pueda demostrar el plan de su voluntad para nuestra vida, para que todos nosotros podamos alcanzar mucho más de lo que jamás sabíamos o alguna vez habíamos imaginado. Que Dios nos ayude a levantar nuestras miradas y no solamente fijarnos de dónde vamos a parar, qué va a hacer con el gobierno, qué va a hacer con las guerras, que con tantos problemas, sino levantar nuestra mirada para que Dios pueda hacer grandes obras en nuestra vida y para que su voluntad sea hecha en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga.